Pues aquí nuestro amigo Zenon, pelando la fructífero de la cacería. Sí, pero lo estripaste, ese güey con la gata la patita. Es un manocaida güey. Hola. Hola, ¿qué tal? Te lo vas a comer al perro. Y eso abajo que el. ¿Cuánto? ¿Eso? ¿Lo pachanaste güey? No topa cardíacos este güey. ¿Verdad? Qué güey es. Un chingazo, no tiramos. ¿Qué? Acá estoy un chingo, lo panzoneaste todo. Le hiciste que era la panza. ¡Adi, tú verga! ¡Adi, tú verga! ¿La puerta estás grabando? Sí. Chale güey, esto es un chingazo. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Pasa de tripa, tú. Pasa de tripa, tú arrancale todo, mire. Una buena lavada ahorita y fuga. Una buena lavada. Mira que ellas que son gusanos. ¿La tripa? ¿Estás grabando o qué? No, no es tripo eso. Un gusano. Un gusano. Ven. Este conejo está golpeado, fíjate. Este conejo no sirve. Está lleno de gusanos. Esos son gusanos. Son gusanos, son gusanos. ¿Tienes gusanos, conejo? Tiene gusanos. Está golpeado ese conejo ya. Ni al perro se lo voy a dar. Salió con gusanos el conejo. ¿Qué? ¿Qué? Este es el segundo conejo, vamos a ver cómo sale ¡Arriba! ¡Mira! Este era macho De huevos Una patita de conejo 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 ¿Serán las tripas de éste o de aqué? ¿Ese también trae? No bueno trae ése, es que los traían la carne Ahí en la cara nos traía ¿También trae verga? ¿También trae? ¿Este grandote la verga era? ¿Pero qué paradera? ¿Esta es la verga era? Este que está aquí Este que está aquí adentro ¿Se mueve? Si wey Estos se movían ahorita ¿Son del conejo o son de los parasitos? Estos se movían Estos se movían Que loco esa madre Como tienen para adentro Se estaba comiendo el conejo El parasito ¿Seguro qué ve? ¿Se mueve? Estos se intestinos de esa verga ¿Se secaste? Se está moviendo ¿Un camionato cojero? ¿Un camionato cojero? ¿Será que no te había visto? ¿Hasta la vuelta? ¡Las! ¡Las! ¡Gracias!